Música Con lo bien que estaba yo, con el pijama de tabla, tan a gustito allá adentro, descansando las espaldas. Música Me callé la mano, lo a gustito que estaba yo adentro y con mi espalda bien descansar. ¿Quién le iba a decir a este carcaje cuando te pasas la vida a tu currar? Que bien viene la muerte pa'l cuerpo y el alma pa' descansar y pa' reposar y parar. Me callé la mano, lo a gustito que estaba yo adentro y con mi espalda en mi tierra bien descansar. Pero viendo la cosa que pasa, me habéis hecho levantar. Que se os cae a pedazos de España y aquí no hay cojones de que nadie haga na' Pero na' me averás. Rescid nao, barbo barbao, saque hasta el derrotao, seguid con los brazos cruzao, la vez se que habéis mamao. Con la familia que hemos pasado en la tierra y en la mar. Arrido barbo y aguantando en la mar. Me voy a remandar, hay la madre que me parió, que ahora mismo me pongo yo. Vamos a revitar la descendencia de Borredito y Garacanes. Es decir que a los de piedra superamos con lo peor, una guerra y un dictador que coño habéis hecho. Para que ahora aquí de miedo mira la calle. Me dio pa' ir parado y sin comer, sin derecho a toser. El otro me dio calde cada vez, casi no hay na' que hacer. Ese aro de una vez a la puta calle, que hago un tono para nadie. Y encarrilamente pa' ir, que camine hacia fin. Me casé en la mar. Lo apuntito que estaba allí dentro y con mi espalda en mi pierna bien descansar. Pero viéndola como tenía, me parió, me había hecho levantar. Vengo desde la gloria y ahora en la luz y en la calamidad, me la va a ir a brindar. Los políticos avariciosos, ciudadanos perezosos. Siempre hablando mal y pronto es pa' ponerse a llorar. De los jóvenes mejor que hablamos, los que estudiaban al paro. Y los que no han estudiado, están acostados de brazos cruzados. Dos palos bien dados y al despertar no se puede aguantar. Usted le viene a acusar, me iba a skypeo más para coolar y a luchar. Becase en la mar. Me haz un guito de cabello era una perspectiva bij Ratelette y al gestión. Vamos,לה cantando al tabaco. Que sabe, es tal towards laза. De los jóvenes más y hartos buenативistas. Yo conozco a la toda casa, me voy a caer, me voy a escuchar. Decemレ-47, la doctrina por primera viento, ya la voy a mirar. La cabeza tuve que levantar. Ada vision por pasar un plan replaz. ¡Gracias! Es más reivindicativo de todos los que vamos a escuchar esta noche Con lo a gustito que estaban dentro Y lo hemos hecho levantar La caelia por aquí fuera Es para levantarse Aunque yo me hubiera quedado mejor donde estaba Si, mejor se hubieran quedado donde estaba Porque vaya telita Pues vamos a seguir escuchando este primer paso doble Ellos metieron el tipo en todo momento Conmoviendo sus bastones Haciendo ese... Porque digo yo que se pudieran haber levantado un poquito más jóvenes No, no, no Está mejor morir de bien, hombre Mucho mejor morir de bien Hombre, claro, por supuesto Pero bueno, ya que se levantan Si son capaces de levantarse Que lo hagan en un estado un poquito más decente, hombre Pero que están recién levantados Van ahí encogiendo poco a poco Primer paso doble Primer paso doble Estas palabras te entrego Por la profana intención Me plasmaré en unos besos La misera de la voz Le quisiste de poeta Su soberbia y su rencor Para declarar la guerra Y a punta de metralletas Imponernos su razón Y yo fue de la poeta Que al carnaval llegara Al mando de las letras Que mi comparsa cantara No inventaría falacias Que por mi arrogancia me crucificasen Y a los quince compañeros Que defienden mi disfrace Yo no inventaría renglones Para ponerte en contra De nuestra afición Y una sola rima Para pedir compasión Encima de un escenario Yo no llevaría mi pluma Si para afrontar mi pago Tengo que pedir ayuda Que yo no volvería A abrir las heridas A buscar el navalero Por un simple premio Que mi orgullo nunca más Va a ganar de respeto Estos son mis principios Con lo que yo no negocio Aunque así es lo que arnavales Que quede solo Ahí tenemos la primera letra Valiente De esta Vamos yo pienso que se caían Y todo Con una rabia tremenda Se han ido echando Para adelante poco a poco Para defender esos principios Del carnaval Que tiene este autor Y tiene este grupo Una rabia que hemos dicho Contenida Con mucho coraje Y bueno Defendiendo este repertorio Con una letra nueva Que nunca se van a subir A las tablas Nunca se van a subir A las tablas Dicen para escribir Cuatro líneas Acusando a otro Carnavalero cualquiera Defendiendo los principios Y defendiendo Este día de carnaval Tan elegante Y tan bella Que tiene esta agrupación Según ella Hay cosas mucho más importantes Que hacer ese tipo de Que me parecen muy loables Y muy respetables Para mí también Yo estoy totalmente de acuerdo Te estamos con una ruina Con eso Cállate ya Que me tiene desconcertado Saludamos Saludamos a Isma Que nos está escuchando Ahora mismo Que también nos han mandado Un mensaje A Blanca, a Paula Y al segundo paso doble Y al segundo paso doble Matando por nuestro parque Me estremeció el corazón Viendo a un niño que llegaba Con su hermanita mayor Me acerqué sin decir nada Pero el niño me escuchó Y agarrándose a su hermana Dijo con voz apagada ¿Quién es usted, buen señor? Comiando los detalles Para calmar su alma Jugamos esa tarde A lo que más le gustaba Y pasaron los días Y siempre los veía En ese bello parque Regalando una sonrisa Alquí con ellos Jugaste Todavía no consigo Venir yo jugando Por ese lugar Aunque sea el lugar Más bello que pueda soñar Y marina un paraíso Donde todo es alegría Donde vuelven los amigos Que hace tiempo no veía Pero una vez sacaron Una triste mirada Cubrió su semblante Se abrió su memoria Me dijeron, buen señor Hoy sabrá nuestra historia Mi padre es el culpable De que hasta aquí no subiera Y de que esté nuestra madre Solita en vuelva Aquí tenemos de nuevo la letra José Ruz Un pasable que cantaron ya En sus anteriores pases Y que dieron muy buen resultado Porque bueno Se ve como sienten esta letra Y como transmiten Y una letra muy bien cuidada Y bueno Han vuelto a convencer otra vez Al respetable Donde quizás han arrancado Con unos aplausos Bastante considerables Yo creo que Está gustando este grupo La letra bien cuidada La letra muy ajustada Al tipo Con esa historia que cuentan De que ellos allí En el más allá Pues no están acostumbrados A niños en el más allá Y que se encontraron No debería ser una costumbre No debiera, no debiera Pero bueno Esa historia pasó Y el carnaval suele también En autores Y diferentes grupos Que le cantan A las cosas también Más desagradables de la sociedad Y esta cosa Desgraciadamente pasó Bueno, son manifestaciones Que se tienen que hacer Para eso Estamos diciendo Que ellos recogen Lo más importante De todo un año Y lo transportan O lo trasladan A este teatro Como crítica En forma de versos Y con adornada Con música Y con esa composición Y ese montaje Que suelen traer ¿No? Cumpleces Vamos allá Eso es Mira que uno Está tranquilo Mira que uno Está tranquilo Viviendo allá arriba En el paraíso Allí no hay despertadores Y no hay cosen Y llantos de millón Lo único que tiene malo Es que alguna vez Hay algunos vivos Desempeñan que los muertos Volvamos a la tierra A dar mensajitos Ejemplo de lo que digo Es una talán yermen Que habla todos los domingos Pa' que vaya no sé qué El móvil del PP Seguí un día mosqueado Seguí un día mosqueado Yo se te llamalo a él Que los voluntarios Van a to' lao Cuatro pastillas Cuando despierto Vamos a la roja Y la blanca Cinco después de ver Juan y medio Pa' dormirme Tomó ta' tanta Pa' que quiero medicamento Si yo ya estoy muerto Si yo ya estoy muerto Y ya aprovechando la mitad Y ya aprovechando la mitad Y ya aprovechando la mitad Que Dios logró hacer allí conmigo Me pidió un gran favor Mientras nos abrazábamos Al verte dirlo Tengo que decirle a todos los cristianos Que la imagen de su hijo Es bastante parecida a la realidad Que hay en el paraíso Diré a los rocieros Que su virgen es tal cual Le diré a los reveros Que la bella más delgada Pero a ver cómo le digo Dios mira a los sevillanos Que en verdad a la Macarena Le gusta el recre Y Manuel Carraco Cuatro pastillas Cuando despierto Vamos a la roja Y la blanca Cinco después de ver Juan y medio Pa' dormirme Tomó ta' tanta Pa' que quiero medicamento Si yo ya estoy muerto Si yo ya estoy muerto Si yo ya estoy muerto Porque además soy de los cumples Que más impactó Además yo me reí tremendamente La irreverencia de ese cumple Se lo decían ellos Que ellos vienen de más allá Nosotros no lo hemos dicho Nosotros no lo hemos dicho Lo han comentado yo Pero ahora han cambiado Aparte de ser eso También le gusta el recreo Y le gusta el motor carraco Le gusta el motor carraco Eso sí que es importante Que te denlo en cuenta No sé que le va a dar más coraje A la gente de Sevilla No lo sé Por eso te digo Por eso te digo Posiblemente lo de semifinales Este ha sido un giro Muchísimo más fino Posiblemente no Eso lo dices tú Lo que sí es verdad Que es suavidad A la hora de cantar Y un estribillo muy tranquilo Con mucho Además muy tranquilo Muy relajado Cantado Con mucha parsimonia Y la verdad que es muy bien cortito Y además correado ya por la gente también Hombre No es pa' menos Yo no soy muerto Y ojalá no pierdan oído Al popurrí Porque es un auténtico Testamento Vamos a ver Que coña me dije yo No quiero pecar Levantar el cabeza Casi otra vez muero Al ver a España En la miseria Un país con hambre Sin trabajo Y todos en silencio Igual que con Franco Pero ahora Pero ahora Siento fuego Explicar Dónde está Fuera de esencia Y dignidad Explicar Que abeñe yo Esto es una calamidad Con la desangria que derramamos Va a lograr la democracia Y ahora Y ahora los que mandan Se ríen de vuestras cuerdas Y sentadas Y no nos costó palo El derecho de los que chaban Y ahora estáis parados Otra más hay peor que la franja Si hasta tuvimos que emigrar Si hasta tuvimos que emigrar Buscando un caso Igual que a ustedes Va a pasar Ante una revolución No queda más remedio Que renunciar A la evidencia Del destino Ante la ansia De cortar Tus sueños Tú revelaste Que nadie escriba Tu camino La calle está ambienta De nuevas batallas Levantemos la espada Con la fuerza De la fe Derrama la luz Ya tu sangre Y tu alma No se logran victorias Con cañones de papel No hay clemencia Barbante Ni piedra Con el gobierno No merecen ver Un nuevo amanecer A la calle Que toca revuelta Que si el pueblo Se revela No hay gobierno Que pueda dar La marcha atrás Que no caiga En la voz En el pueblo No permita Que gane silencio Corre y lucha O volvemos a empezar No caigamos En la trampa Que nos llevan Para atrás A la España De los grises De la hambre Y del tragar Que no caiga Que no caigamos En la voz En el pueblo No permita Que gane silencio Corre y lucha O volvemos a empezar La revolución No queda para el medio Que rendirse A la evidencia Del vecino Y del vecino Si no era que Pedirle a tu nadie Para resolver Vuestras necesidades Que no caigamos Que no caigamos Que no caigamos Que no caigamos Los grises O volvemos a empezar Y abriría A Dios En el alma Y repetiría El que os abra Nuestros corazones Y recuperé En el nuevo Vuestra a la devaluación Que en el amor se centren vuestras vidas, que otra vez son la lumbre a la familia. Que los padres su egoísmo, padres trocen a los niños, con divorcio donde acaban divididos. Que la educación general en los padres, no se la vende en la escuela, funcionen en la calle. Y no cabe de respeto, se haga mandamiento, en vuestros niños y ancianos, pero no a base de palos, como hacían en mis años. No hay que ir a la escuela, no hay que ir a la escuela, no hay que ir a la escuela, no hay que ir a la escuela. Pero no me cuente que no tengo la mentira, que el infral de marionela no es la eso a mi medida. Trabajaré en un saldado humano sacándole fruto a la tierra, y si no hay dos palaos te ponerá un gran apiedad. Yo sé bien que no todo va a ser mal, y que la vida solo es verde, ya cuando hay felicidad. Y también que no hay felicidad sin libertad, y con pesar de que ya soy libre dentro de esta sociedad. Pero hay capitalismo donde todo es consumismo, todo es mucho más sencillo y más genial. Y aunque no soy libre ni tampoco soy feliz que sin trabajo, porque el dinero se va. Sonido por el hecho de que sin trabajo, que no hay un error duro 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 duro. Esto es para que me han pagado, y sobre todo porque sé que hay niños en el ED, que ni uno han disfrutado. Y ya no sé si es mejor vivir, morir, te lo confieso, yo solo sé que a esta vida le pintaste una sonrisa, y ante el que se acabe el tiempo, no mereces la pena. Mi mirada, mi mirada, el pasado ya es pasado y es mejor dejarlo estar, si queréis otro futuro, el presente que me da, no busquéis más la salida porque os tienen encerrado. Rompe la puta cadena con la que yo han hecho esclavos. Los viejos no tienen fuerza y los de cuarenta se han arrodillado, no hay más misterios ni ciencia, los jóvenes tienen la llave en sus manos. Así que sin miramiento y sin más rendiendo cambiar este mundo, que sorprende a nuevos vientos que los que tenemos nos llevan sin rumbo. No hay más límites para que puedan parar. Que el final de vuestra vida, que el final de vuestra vida, que el final de vuestra vida.